La escasez de materiales de acero durante la Segunda Guerra Mundial dio como resultado la creación de la empresa Altos Hornos de México, que fue fundada en 1941 por empresarios y el gobierno de la república. Estos decidieron ubicarla en la ciudad de Monclova, en el estado de Coahuila, por su cercanía a yacimientos de carbón y mineral de fierro. Altos Hornos de México se define como el líder nacional en producción y comercialización de productos de acero, además de perfiles estructurales para la industria de la construcción. Fue considerada como la empresa más grande en producción de acero en Latinoamérica. Bajo la administración del gobierno, la acerera invirtió en un horno nuevo y una laminadora para alcanzar una capacidad de 4 millones de toneladas anuales. Pero lamentablemente, en el año de 1991, por los malos gobiernos, la empresa Altos Hornos de México fue privatizada y pasó a manos de Alonso Ancira, con quien todavía en el año 2018 llegó a producir 4.5 millones de toneladas anuales. Pero para el año 2020, la producción había caído a 1.4 millones, declinación que llegó a su punto cero en enero pasado. Un proveedor de Altos Hornos de México, experto en partes de sus procesos productivos, consideró que con los precios del acero y la productividad de la empresa, se tenían todos los ingredientes para el éxito. Pero la compañía tuvo una mala administración y está prácticamente en quiebra. Los malos gobiernos saquearon a la empresa. Ahora se necesita una requisa del gobierno federal, para poder echar a andar nuevamente esta empresa. Trabajadores afiliados al Sindicato Nacional Democrático de Altos Hornos de México, clamaron por una respuesta de los gobiernos federal y de Coahuila, así como del propio director de la empresa, para reactivar nuevamente la operación de la acelera y pagar los salarios pendientes. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, explicó que está interesado en rescatar a la empresa Altos Hornos de México, pero ésta tiene una enorme deuda, donde se ha logrado buscar un acuerdo para que se lleve a cabo al rescate. Además, el presidente informó que con el adeudo que tiene hoy en día Altos Hornos de México, es con la Comisión Federal de Electricidad, con Pemex, con el SAT, con el IMSS, el Infonavit, entre otras instituciones más. Pero aún así, el presidente está buscando la forma para encontrar una solución y así recuperar esta empresa y que regrese nuevamente a manos del pueblo de México. También aquí aprovecho para decirle a la gente de Monclova y sobre todo a los trabajadores, de que hemos estado buscando la forma de rescatar a Altos Hornos. Tienen una deuda enorme los dueños, el señor Ancira, y han dejado sin trabajo a mucha gente y hay incluso, a los proveedores que no han cobrado y al gobierno federal le deben también mucho a la Hacienda Pública, a la Comisión Federal, a Pemex, al SAT, al Seguro Social, al Infonavit, muchísimo. Pero el señor no no cede, él quisiera, pienso, que se le permitiera seguir a él siendo preponderante, ya que usábamos la palabra, el término. y eso no es posible porque no hay quien quiera asociarse cuando está demostrado que no fue bueno el manejo administrativo de la empresa. Entonces, él debería de aceptar que ya termina su ciclo y que acepte que empresas con más capacidad financiera, administrativa, se hagan cargo de altos hornos y de esa manera se vuelvan a recontratar a los trabajadores y se llegue de acuerdo con los proveedores a los que se les debe y se vaya saneando. Pero no se puede, no se puede sobre las mismas bases. es un poco lo que decía sobre el mensaje bíblico, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Él debe de entender que ya se terminó su ciclo y de esa manera nosotros ayudamos para reestructurar la deuda que se tiene con la hacienda pública. No podemos condonar la deuda, eso no, pero sí se puede a nuevos inversionistas que garanticen que van a destinar recursos, dinero fresco para echar a andar de nuevo la empresa, sí podríamos con ellos hacer un acuerdo para que paguen en plazos lo que deben alzar a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad, ayudar a que consiga un acuerdo con el Infonavit, con el Seguro Social, pero no podemos hacer ese acuerdo con el señor Ancira por razones obvias, sin que tengamos nada personal contra él, es una cuestión de juicio práctico, de sentido común, entonces decirle a la gente de Monclova que estamos en eso y qué bien que lo preguntas porque ya ha pasado tiempo, a lo mejor también el señor Ancira equivocadamente está esperando que yo me vaya pensando que quien llegue le va a condonar la deuda o va a utilizar dinero del presupuesto como era antes para rescatarlo eso va a ser muy difícil que se dé hacia adelante no lo va a permitir el pueblo ya eso ya no se va a aceptar y también un consejo una recomendación que no les crean a los que los encampanan y les dicen no te preocupes ya se va a ir Andrés Manuel y les pueden estar diciendo que van a regresar los de antes y hasta les pueden estar diciendo tú nada más que ten confianza y coopera ¿no? porque así le hacían antes para que dieran dinero daban dinero pues a nadie se le debe negar un consejo porque los van a estafar ya no es lo de antes no hay quien pueda decir coopera vamos a pasar la charola y ya después te vamos a devolver hasta con creces copeteado lo que aportaste de eso se terminó es el pueblo el que va a decidir no los potentados y sus medios de manipulación entonces nada más para que se entienda esto a ver la compañera y 20 21 21 23 24